Quizás se hizo justicia y en verdad si él tiene que ver algo con lo que hizo, que pague, porque todo el mundo tiene que pagar por los errores que comete. Bueno, si lo encontraron culpable, qué pena, ¿no? Porque uno tiene confianza en que ellos van a hacer bien por la población y ellos están haciendo delitos. Bueno, la verdad que yo no tengo mucho entendimiento, ¿verdad? Yo no tengo mucho entendimiento para decir nada porque yo no lo conozco, ¿no entiendes? Fue injurado por decidir que él era culpable. Bueno, si es culpable, que pague. ¿Encontraron culpable? Sí. Me parece que hay que investigar más. De cierto modo, yo creo que él tomó dinero. ¿Sí? Claro que sí, que lo tomó.